La innovación en la señalización digital está aquí. Presentamos LightSign de Epson. Ideal para resaltar espacios comerciales. Informa e interactúa en centros culturales. Crea una experiencia digital en restaurantes y bares. Decora y anuncia en el sector de la hospitalidad. Características avanzadas como amplia conectividad. Tecnología láser, brillantez de 2000 lúmenes. Sistema de instalación flexible de 360 grados y un reproductor de contenido interno. Estos proyectores son la herramienta ideal para la señalización digital. Cada actividad se convierte en una experiencia digital con LightSign de Epson. Epson. Excede tu visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!